Ya, ya, ya Señoras y señores, fue el equipo más mexicano que existe Pero el de veras, el otro son medio petados Señoras y señores La galleta Juega México contra Bermuda, no el Veracruz Contra Bermuda Faltó cambiar las demás letras Veracruz, Bermuda, casi casi quedó ¿Quién sabe? ¿Quién? Alguien, por el amor de Dios Alguien debe de saber de qué color juega Bermuda Pero su bandera es roja Pusia Señoras y señores Empieza el partido México Tiene que ganar, sí o sí, ecuatoriano No hay de dos Y en el centro, atención La saca Garplay exige a la FIFA Que se incluya para el próximo FIFA A Bermuda Y a Trinidad de Tobago Señoras y señores Viene Garmuda, aguados todos La Bermuda es que parece Chile Empezamos a sufrir ecuatoriano Angulo viene por la banda Estamos jugando con los de la selección menor Si ven a los grandes Esta es la menor Este es Macías De nueva cuenta Viene Angulo Atención Recorta Angulo Que golazo Angulo El arquero Bermudense El arquero Bermude Bermudeño El balón va medio seco Bermuda No, Bermuda Hay un juego en Bermuda De nueva cuenta Defienden 3 Atacan 5 Cuatro No Atacan 5 ¿Qué está pasando? No, no, no ¿Qué le da la más? Goool Dios mío ¿Quién se la...? Ah, ya, con razón Con razón La portería está... Está agudiño Está agudiño En la vida real Puede que esté agudiño Ah, entonces no va a meter No va a pasar nada ahí O sea, si Un portero del chiverío Si ven a la mayor No ven a la mayor Ya no entendí nada Despeja Despeja Bermuda México se... El taco empieza a sufrir Miguel Hidalgo se quiere revolcar El ángel se queda en pedazos No podemos perder contra Bermuda Mil rebotes Mil rebotes ¡No, cotoriano! ¡Porterazo! ¡Porterazo! ¡Lo quieren para el Veracruz! ¡Lo pide el Veracruz! ¡Quien es el centro! ¡No, por favor! ¡Hagan algo, maldita sea! No puede ser Contra Argentina Está bien Pero Bermuda ¿Cuánto ya no te cae? Bermuda A lo mejor les prestaron a Messi Al Pipa Atención Un mexicano Se hace el muerto Ya, ya, ya Sí, no nos hizo el muerto Es que sí estaba muerto Nomás que no le habían avisado ¡Avanza México! ¡Esta puede ser! ¿Saben qué? Vamos a... Le regalo para la tribuna Vamos a jugar con los grandes Porque los chicos no lo están haciendo Viene el tiro de esquina Se mueve Chicharito Se mueve Vela Atención Cabezazo Rebote El balón va por la banda ¿Quién lo va a agarrar? Este es Lozano Viene el centro El rebote Otra vez ¿Por qué? Tantos tirados Ahí en el área Mira Tan bueno está el partido Haciendo la ola Ya vamos a jugar con los grandes Ecuatorianos Porque los chicos Ya, ya me hartaron Atención De nueva cuenta Se mueve Hernández Se movió Mira Desarmó Como si nada Ah, muy bien Qué buena barrida Qué buena barrida Ahora ¡No! No se la pasen al Chicharo Van a aplicar como la de la secundaria Cuando alguien ya la fallaba Muchas veces ya Ni lo tomaban en cuenta Y ahí es cuando ya empezaba a meter ¡Atención! Se muestra Bermuda En esa jugada Creo que sabían Que podían anotar Cinco Atacaban en contra De nuevo a cuenta Se mueve la escuadra mexicana Está perdiendo Era nada baja Es que se trata tan buena Oiga Bermuda está dando El partido de su vida El partido El mejor partido De toda la historia Lo está dando Bermuda En guard play No en Veracruz ¡Atención! Ataca un güero bermudense ¡Atención! Desparraban a la defensa Va a venir el centro ¡Que calen Ocho! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¡Penal! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Atención! Ochoa a contra sepa la bola, atención, atención y era mucho, y era mucho se aprovechan de que no se cobró penales, se quiso lucir a la panenca imagínate, Bermuda si metía esa, iba a pasar a la historia o sea se iba a conmemorar día nacional, se iba a convertir en día nacional en Bermuda, señoras y señores ataca Bermuda viene México, no puede ser estamos perdiendo contra Bermuda están jugando en el triángulo de la Bermuda por eso, por eso no pueden ganar está perdido el equipo mexicano peor chiste que has dicho en todo el día ecuatoriano, y has dicho varios atención, avanza México 3 contra 3, ahora sí ¿qué? nadie, nadie se anima otra vez, de nueva cuenta la saca Bermuda ecuatoriano ¿qué está pasando con este equipo? hágale, rada brava el rebote le favorece a la escuadra centroamericana así está en Centroamérica atención, lo va a perder México atención, te pido una por el amor de Dios Ochoa se crece, se crece Ochoa se crece, se crece nueva cuenta atácanos de Bermuda no, 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 no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se acaba de la meta. México con uno a menos. Bermuda nos está ganando. Sí, Gordano, sí. No, quiero llorar. ¡Quiero llorar! Por favor, ecuatoriano, quiero llorar. ¡Avanza Bermuda! Señoras y señores, que se pongan, maldita sea, que se pongan a atacar, ecuatoriano. Pues que va a ser... Ha de ser como el uniforme de Chile, por eso se metió un mal espíritu chocarrero por ahí. Y entonces, para eso está pasando. ¡Atención! ¡Atacaba Bermuda! ¡Que se ponga a jugar México ecuatoriano! ¡Esto no puede ser! ¡Esta es una pesadilla ecuatoriana! ¡Una pesadilla! El balón va para Vela, deja para Chicharito otra vez para la Vela. ¡Atención! ¡Si no es ahora! ¿Cuándo va a ser? ¡Tiro de esquina ecuatoriano! México no puede perder contra Bermuda. ¡México no puede pasar por esto! ¿Quién remató fue el que remató el jugador de Bermuda? Lo vi mal. El rebote. Contra su propia puerta. Digo, vamos a ayudar un ratito a los mexicanos. El rebote va para el equipo B. ¡El güero de Bermuda! ¡Atención ese güero! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! México está regando el tepache, los mosquitos, el mezcal todo ecuatoriano. ¡Atención! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cierta foto. ¿Qué es mi foto? ¿Por qué? ¡Ataca! ¡Ataca Bermuda! ¡Atención! ¡Señoras y señores! ¡México está mal Ochoa! Quiero llorar ecuatoriano. ¡Quiero llorar! Ya ni poniendo a los que sí van a jugar en la vida real. No, no, no sé. No sé ni quién va a jugar ecuatoriano. ¿Quién va a jugar? Los van a llevar a las fuerzas básicas del potros para que les haga el palo. Contra Bermuda. ¿A cómo? ¿A ti y a mí? No, no nos convoca. ¡Atención! El rebote le favorece al equipo bermudense. ¡Ataca Bermuda! ¡Bermudeño! ¡Tres contra dos! ¡Tres contra dos! ¡Que alguien lo alcance! ¡Por el amor de Dios! ¡Que alguien lo alcance! ¡Ochoa! Tampoco es para tanto. México está sufriendo. México está dando para llorar ecuatoriano. ¿Qué está pasando con el equipo mexicano? Traen a Lucas Lobos y no lo mete. Eso tiene derechos. ¿Así? Entonces, este... Traen a Lucas Golf. ¿Te caes? ¿Neta? Pero ya se retiró. Hasta pasó por el Toluca. No, todavía no se retira. Está en los llanos, pero... Ay, bueno. Pero en los llanos andamos tú y yo. ¿De qué me estás hablando? Bueno, ya ni al llano. Llegamos ya a muchas épocas que jugábamos en el llano. ¡Avanza! Y ahora, llano. ¡Avanza, México! Hay varios, pero... La neta, nadie se anima a todos. Ahorita tienen miedo y la neta, pues... Deberían, como está jugando. ¡Avanza, México! Se le están pensando mucho. La neta, digo, y el público dice que metan a Cuauhtémoc Blanco. ¡Tiro! Otra vez el arquero ecuatoriano. ¡Otra vez el arquero! ¡Bermuda está dando el mejor partido de su historia! ¡Palo! ¡Palo! ¡No puede ser! ¡No! La suerte está del lado de los bermudeños que no... ¡Nomás no se les da! ¡Avanza, Bermuda! México quiere atacar con todo lo que tiene ecuatoriano. México va a ir con todo porque no queda de otra. No podemos perder contra Bermuda. El balón es interceptado. ¡No puede ser, ecuatoriano! ¡No puede ser! ¡Aguas con el güero! ¡Aguas con el güero! ¡Ese güero de Bermuda nos está acribillando! ¡Avanza, México! De nueva cuenta. ¡Mira qué... ¿Cómo está jugando Bermuda? Con... Con garra, con corazón y le está funcionando. La neta, tuvieron suerte. Admítenlo. Tuvieron suerte. ¡Atención! ¡Avanza, México! ¡Atención! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Nada ecuatoriano! ¡Despeja, Bermuda! ¡Atención! ¡Se va a acabar! ¡No lo puedo creer! ¡Que no le digan! ¡Que no le cuenten! ¡Salió, salió, salió! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Madre, pues! ¡Hijo! ¡Que no le digan! ¡Pues lesionaron al güero! ¡No se lo van a cobrar ahora como güero! ¿Qué estás diciendo, ecuatoriano? ¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, ecuatoriano! ¡México está perdiendo contra Bermuda! ¡Y se salvó del tercero! ¡Ochoa ya estaba vencido! ¡Ochoa ya no daba para más! ¡El rebote! ¡Otra vez la defensa de Bermuda! ¡86 del tiempo corrido! ¡Atención! ¡Lo va a ganar Bermuda! ¡Sale Ochoa! ¡Mátate! ¡Bermuda más cerca del tercero que México! ¡La maquinita se volvió loca! ¡Vamos a quemar esa cosa del demonio! ¡El balón es interceptado! ¡México está perdiendo! ¡Y otra vez! ¡No puede ser! ¡Cuántos manos a manos! ¡Ochoa! ¡Esa fue mano! ¡Ochoa otra vez! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Una pregunta Ahí en el círculo del área grande Si la ataca el portero es mano ¡Pues no sé! Eso sí A ver amigos de Galclay ¡Nos echaron la mano! Hay que responder Nada más por echar relajo un ratito ¿No? La maquinita quiso divertirse un rato A la mejor y gana Bermuda Vamos a apostarle todos los ahorros Para que nos sacara un millonario Va a ganar México Deja de decir tonterías Señoras y señores Aquí le decimos el relajo Va a ganar México 5 a 0 por mínimo Entonces ya Dejémonos de payasadas Bermuda solo vas a ganar aquí En un pronóstico La neta ya Chinas por menospreciar a los rivales No sé en qué sean buenos los bermudeños Si hay algún amigo de Bermuda que nos ve Deje su comentario por favor ¿Qué deporte destacan en su país? Y esperemos que lo disfruten El partido contra México Y den su mejor esfuerzo Gana para mí México No puede ser ¿No te cae? O nada en un millón vas a ganar Gracias. Continúes. Gracias. Gracias. Gracias.